Llegamos pasadito a la mitad del campeonato mexicano de fútbol en este torneo de clausura 2024. Chivas, Club Deportivo Guadalajara. No basta el llenar aeropuertos. No basta el ser el que mayor gente convoque en los hoteles de concentración. No basta el tener una gran historia de la cual hay que presumir, pero también hay que tenerla vigente. No basta ahora ser el equipo que mejor juegue ante América, ante Cruz Azul, si el objetivo en el fútbol, salvo que Fernando Gago, el gran Fernando Gago, vaya a cambiar la historia y el objetivo del fútbol. Que si algo universal tiene es, gana el equipo, que la mete. Hoy Fernando Gago dice, jugamos muy bien, le damos otro trofeo, le damos un trofeo a Guadalajara. Sí, y van a decir muchos, hoy es sexto lugar de la clasificación. Pero ahí queda claro que el Club Deportivo Guadalajara no compite. Y eso debe de tener muy preocupado a su directivo, a su entrenador. Que como se dice coloquialmente, ya encontró a los responsables de esto que empieza a ser la crisis del gol. El periodismo. El periodismo siempre es el responsable y el salvoconducto para cualquier entrenador. Úsese en caso de crisis. Está claro que este equipo, por más que juegue bien, no tiene gol. Porque no lo es el Chicharo Hernández. Que se le ha pasado lesionado. Sí, vende muchas playeras, es la gran imagen, es parte del fútbol. Pero a él lo trajeron para que hiciera goles y jugara y no lo hace. Ricardo Marín, de la expansión al Club Deportivo Guadalajara, le ha quedado demasiado grande la playera rojiblanca. Y la famosa hormiga, Armando González, que es un proyecto, entendamos, no es la solución ni a corto ni a mediano plazo. Es un proyecto en el Club Deportivo Guadalajara. Para que Guadalajara logre competir, tendría que tener, por lo menos, línea por línea, jugadores en el top 3 del fútbol mexicano. Y hoy, salvo en la portería, con Raúl El Tal Arrangel, que está, para mí, hoy en día es el mejor portero mexicano en el fútbol mexicano, ni en la defensa, ni en la media, ya no hablemos de la delantera, Guadalajara tiene jugadores en el top 3. Así que, bien por Fernando Gago, que va a buscar en los reporteros, en la prensa, a los responsables, sí, de esta crisis, de esta crisis del gol del Deportivo Guadalajara. Es muy sencillo y muy fácil responsabilizar a la prensa. Así pues, la historia de las Chivas, que ojalá, por el bien del fútbol mexicano, logren recomponer el camino. Un abrazo, amigos de Posta MX y Posta Deportes. Pásenla bien.